Hola Reyes y Reinas, bienvenidos a otro nuevo capítulo. El día de hoy estaremos luchando dentro de la torre para poder desactivar la torre regeneradora que construye el anillo. Y, pues claro, en el camino pelear con algunos desterrados. Entonces, no siendo más, comencemos. Bueno, entonces, vamos a continuar por este sector y buscar los enemigos. ¿Abajo? ¿Supongo? ¿Lo supones? Sí, todo esto es nuevo, fresco. El nexo parece estar bajo el ascensor gravitacional dentro de la torre. Tenemos que encontrarlo. Vamos a sacar. Perfect. Wow. Eso sí fue una hermosa explosión. Si algo retrocederé aquí, pero pues no lo quedó tan grave, yo creería. Ay, se curen. Esto. Eso fue uno de los brutos que me mataron hace un rato. Justo se mueve a lo último. Seguramente llegaremos a ser parte de la mano de Eidlox. Pero ya mató a Iperius y a Tobarus. Muérete, perro. Uy, de la granaiña. El objetivo es matar a ese brut que está ahí. A ver, no. Bien. Vamos a retroceder un momento. Ya. Y cambiamos por esto. Bien, perfecto. Ahora vamos por acá. Y ahora, ¿qué pasó contigo, mi querido amigo? ¿Por qué huyes? ¿Por qué huyes de la mano del poderoso jefe maestro? Quité. Uh. ¿Cuál podría ser? Cualquiera de las dos. Igualmente esto está bastante bien. Y agradable. ¿Qué es esto? Ah, bueno. Es para los escudos estos portátiles. ¿Más esterrados? ¿Cómo es que están aquí? Para proteger al heraldo. Claramente. ¿Funcionará? ¿Tú qué crees? Si te dijera lo que... Ay, lo entiendo. Sarcasmo. Tú también eres gracioso. Bien. Gracias por... Quítese. ¡Muestre que son guerreros! ¡Ven acá afuera! ¡Ah! Bien. Eliminado otro desterrado. Ah, no. Es esta. Bien. Bien. Quítese. También. Va a refugiar por este lado. Y esperará que se recargue un poco la vida. Esto lo tenemos. Ahora. Cambiemos el arma. Por una de estas. Bien. Perfecto. Ahí va el otro. Vamos con el siguiente. Vale. No, no me interesa. Prefiero este todavía. O prefiero más este. Este suele ser mucho más... Roto y eficiente. Quizás. A ver qué tenemos por acá. Vale. Estos bichos asquerosos. Bueno. Bueno. Odio a esos bichos voladores. Los odio con toda mi existencia. Vale. Que voy por el otro. Ahora sí. ¿A quién vas a apuntar, mijo? A ver. Bueno. Cambiemos de arma. Ya que se nos acabó eso. Está perfecto. Yo salgo de acá. Salgo de aquí y... Preparo siguiente arma. A ver si puedo apuntarla desde acá. Desde esta perspectiva. Bien. No lo mató. Ole, ole, ole. Ole, ole. Quítese. Listo. Entonces supongo que por acá habrá otro. Nada. Pero agarramos uno de estos. Aquí tenemos a nuestro querido amigo que tira porquerías. Vamos a agarrar otro de estos. Opa. No era lo que yo esperaba, pero bueno. Bien, lo maté. No, 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 no. Me quitó mucho escudo. Ahora vamos aquí. Donde está murió el Grun. El... Grun no. ¿Qué se hizo? Aquí está, aquí está el arma. El arrasador. Él había muerto, pero gracias a eso... Puedo ir acá a donde se recarga. Y venir acá a recargarlo. 100%. Y tenemos ambas. Armas full. Y es muy útil. Esta es muy útil. Para lo que necesitamos. Demasiado útil. Acabes con el demonio. La reformación no será detenida. ¿Qué vamos? Bien. Excelente. Me gusta, me gusta esta arma. No me gusta. Eso, el holograma. Se parece a la torre sobre nosotros. Vamos en la dirección correcta. Gracias por el apunte. No, este no es enemigo. Ya está muerto. Bueno, decían, era un enemigo. Si vengo aquí, voy a matarlo. Vale. No, no lo alcancé, pero solamente creo que queda uno. Creo que está en esta zona. Sí, señores. Está en esta zona. Bien. Creo que me está dando ganas de estornudar. Espero que no me dé mucho. Ahí viene. Ya. ¿Y murieron? Sí, murieron todos. A ver. Aquí tenemos nada. Nada interesante, la verdad. A ver si podemos encontrar. Ya por fin es legal. Oh, no. Es una terrible. No tengo ni idea de qué es lo que acaba de suceder. Es por el lado derecho. Suena algo tétrico. Vale, murió. Agarramos el ag... Ag... Ah, bueno, esta arma. Aguijoneador. Exactamente. Que se me lengua la traba. Pero... Parece que está dormido. ¡Ay, no! Ya. ¡Uy! Esta arma me gusta mucho, mano. ¡No! ¡No! Literalmente... No sabía para dónde coger. Bueno, ya sabemos qué es lo que sucede. Vamos por acá. Ya, vamos corriendo. Seguimos. Vamos a cambiarlo. Opa, opa. Lo sabía. Vale. Vamos a esperar unos segundos. Ya. Ya. Wow. Está excelente esta arma. Me gusta, me gusta. Ah, sí. Pues no la vas a tener. Listo. Lo recargamos. Esta arma es excelente. Yo la amo. Y la amo con toda mi sede. Ahora ven, pelea. Ahora ven, pelea. ¡Toma! ¡No! ¡Opa! Hay un man invisible ahí. ¡Si me retrasas tu muerte! Estúpido. ¿Cuándo llegué? ¿Cómo? ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! a ver sigamos por ese sector trataremos otra vez de eliminar a estos que están aquí y acá hay uno a la izquierda a la derecha cambiamos esta arma por esta y entonces toca esperar a que venga el otro qué carajos mire cómo usa involto de mí no lo veo no lo veo no lo veo dónde está no tengo no tengo no tengo no tengo munición y no lo veo es que antes uno no lo podía ver dónde estás mi querido amigo dónde estás que no te veo aquí está bueno bien bien no me disgusta gasté mucho pero fue suficiente y vamos por acá nos escondemos un poco no nos ven también bueno vamos por este lado aunque deberíamos cambiarlo por el que tenía acá cuál tenemos este bien vamos a esperar a ver si hay algún qué miedo presiento enemigos muchos enemigos así asquerosos me parece más sí me parece que nos vamos a ver si hay algún Au, me disparé a mí mismo. Eso fue bastante estúpido de mi parte. Ok, ok, no me gusta. Por allá de... Segurísimo. Ok, no estaba pensando en eso. Ok, vamos a matar a este, amigui. Oh, mire, tenía un mazo, creo. No, no era un mazo. No, 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 no. Me escaparé un momento. Que de verdad no quiero morir. Vítese. Oh, miren, es stinker. ¿Cómo se llama? Acá seguirá avanzando ese sector. Creo que... Rinde más que golpear de a poco. A ver. Ah, eso. Me atague bien. Uh, uh. Me quedé sin... Unidad, es para atacar. Ok, sí. Balas. Quité. Lo que voy a hacer es buscar a los enemigos. Subir aquí otra vez. Quité. A ver. Pítese. Bueno, no era lo que yo pensaba. Ahora sí muere de pendejo. Creo que ya no hay ningún enemigo. Por lo tanto... Creo que podemos continuar. Ok. Actimo la puerta. Cada vez se pone más misterioso. Y más oscuro el asunto. Más tranquilo. Y más tétrico al mismo tiempo. Quítese. Creo que ya me quedan pocas unidades de... Uh, uh. Ya le dispare uno. Ok. Vamos a retroceder un momento. Está la puerta. Ay, no se abre ya. Ok. Bien, 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 bien. Esperamos por el otro. ¿Me puedo esquivar? No creo que a esta... A esta distancia. Bien. Oh. Estoy tratando de apuntarme. Bien. Bien. Menos mal traje esa arma. Es súper necesario traerla. Ok. Ninguna de las dos funciona. Vale. Perfecto. ¿Y ahora hacia dónde? Oh, hacia aquí. Hmm. Vale. Activámoslo. Pues eso fue... Diferente. ¿Y ahora qué? Abajo. A bajar. ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Eso estuvo divertido. ¿Lo hacemos de nuevo? ¿Y ahora hacia dónde? Debemos estar cerca. Inspeccionemos la zona. Yo creo que nos vamos a encontrar con el Heraldo en algún momento y nos va a aniquilar. Y nos va a sacar la porquería. Los espacios iluminados se encontré en el nocturno y vean tus ojos abiertos. La noche no será un día y en la eternidad el tiempo. A mi tiempo. A mi tiempo. Ok. Si bien los que le dirigen se vuelve más tétrico cada vez que avanzamos. Más que sigo escuchando la voz, posiblemente cortando. Vamos por ello. Hacia la góndola. Nada, podemos cambiar por este o por el que está allí. Ah, curioso. Bueno, vamos primero por esto. A la objetiva. Ok. La góndola está activa. Espero que me hayan escuchado el resto de lo que estaba diciendo. Espero que sea así. Pero estaba diciendo que esto es cada vez más misterioso. Y más tétrico. Más terrible. No me gusta para nada. ¿Qué pasa si le disparo a uno de estos? Vale. Entonces si fue un buen disparo. No, 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 no. Pero me tocó huir. Porque esas porquerías pegan durísimo. No, me toca cambiar de arma. Ah, no. No les quedaron. Bueno, con este sí creo que los podré. Arriba. ¿Cuántos son? No. Son horribles. Creo que no debía darle disparado. O no sé si eso activa. El ataque. Así que prefiero... Aguardar. Aguardar. Y casi no tienen... Cuidado. Sentinelas en camino. Ok. Si comienzan a atacarte. Entonces no importa lo que hagas. Ok. Destruí una. Opa, 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 opa. Bien. Van dos. Ah, mire, mire. Tengo también de estas armas. Bien. Están más precisas y... Pueden hacer muchísimo más. Vale. A ver. Hay otro que me dispara desde el otro lado. Me irrita. Vale, por acá. Bien. Vale, déjenme en paz. Porquerías. Vale, vale. Ok, ok. Tengo que cambiarlo... Por otra de estas. Bien, moderan. Moderan. A ver. ¿Por qué no mueren todos? Ya, asquerosos animales. Bastante. Pero me gustó más esta arma para estos... Bichos. Mueven un montón. Creo que ya son todos. No veo más. Sí, 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 sí. Creo que ya no hay más. Vamos a acercarnos más a este. Y... A este otro. Listo. Nos quedamos sin más unidades de esto. Y una espada. Pero obviamente no voy a gastar la espada contra ellos. Ah. Interesante. No sé cómo que aquí paraba. Que no vaya a seguir derecho, eh. ¿Aquí qué hay? Nada interesante No, nada interesante Vamos a correr Ok, falta El sistema de energía Para insertarlo acá Y está al otro lado Vale, perfecto Fui al donde no debía haber ido Y agarra lo que no debía haber agarrado A ver Y ya lo noté Aunque podemos entrar por aquí Ahora que no me encuentro Vamos a recargar más Ah, no son de esas armas Ok No sé por qué Pareciendo algo malo Como si Me fueran a traicionar Mira este lugar Todas las torres Interconectadas Esperando convertirse En algo más Tanto potencial Es exquisito Es peligroso Ah, por supuesto No estoy sugiriendo Que cambiemos el plan Pero puedes verlo, ¿verdad? Yo solo veo problemas Yo no creo eso Una parte de ti Debe reconocer La grandeza De este acontecimiento No eres una máquina No puedes ser tan cerrado ¿Qué se necesita Para que confiese en mí? Yo... Primero la torre Como tú digas Pues después de lo de Cortana ¿Quién va a confiar En las inteligencias artificiales? ¿Te sorprendería Si te dijera Que no va a ser sencillo? No respondas El ascensor Ha sido desactivado Aparentemente Para retrasarnos Hay que encenderlo Otra vez ¿Y cómo hago eso? Ok Cuántas Fuentes de poder Vale Sí, tengo eso Y eso ahora es Correcto Por lo tanto Solamente hay dos salidas Tanto una por donde vine Y otro ¡Vamos! ¿Dónde pasan las cosas? Ok No me agrada No suena a trampa No decía nada No dije nada No dije nada Bien Vale Lo era Pero no era tan Eficiente Pues amiguillo No mire Uno de energía Vamos por allá Ok Saca cortana De esta nave Mantenga la sal Si la capturan Lo sabrán todo Despliegues de fuerzas Investigaciones de armas La tierra Buena suerte Jefe maestro ¿Quién era él? Capitán Jacob Kiss El Pillar of Forum Era su nave ¿Qué le pasó? Se ha ido Se perdió en el primer anillo Que encontramos Vale Vale Muchos defensores Escucho una baliza Oh Míralo ¿Es esto lo que me has traído? Apenas mi quedado Puedes hacer lo que quieras con él Sin duda lo es Ha sido tratado injustamente en esta torre Humano No somos tan diferentes en esto Yo también conozco la justicia estrechamente Ser sentenciado por crímenes que no cometiste Por favor Yo solo quiero Silencio Voy a hablar Y tú deberás escuchar Ok Al parecer como que utilizaron parte de los humanos como Llaves Permítelo Lo puedo pegar Uy no No se lo puede pegar Estoy cargando Ahí están Falta otra Pero falta Otra unidad aquí Vamos a Obtener la unidad Y Lo sabía No se por qué lo supuse Al igual que los demás eres fuerte Rápido y valiente Un líder nato Pero tú tenías algo que los demás no tenían Algo que solo yo Lo adivinas Suerte Ok Acá viene algo creepy Solo queda polvo y ecos No tuvimos elección ¿Polvo y ecos? Destruimos el primer anillo Se perdió a mucha gente buena Lo siento, no sé cómo sigues haciendo esto No tengo elección Quizá es mi programación Al parecer es mi querido amigo ¿Qué pasó? Murieron muy fácilmente esos Acá debe haber Miren Ojalá hubiera recargado ese también Pero no Acabo de tener un déjà vu No sé por qué, pero lo tuve Uno muy fuerte Podrías acudicarme para completar tu misión Podrías verme morir Ok, son los ecos de Cortana definitivamente Y aquí viene lo creepy Funcionó Funcionó Lo conseguiste Como siempre Esta vez No iré contigo Se suponía que cuidábamos el uno del otro Y así fue Ella me salvó Pero yo no pude salvarla Te culpas a ti mismo Sí Bueno Yo creo Que vamos a dejar Por hoy Hasta aquí Y nos veremos En una Próxima Y hermosa ocasión Como siempre Nos veremos Bye bye Chau